Un día estás en la oficina. Y otro, estás en la tierra que vio nacer a Daddy Yankee, Bad Bunny y Don Omar. Y la tierra del más grande de todos, Héctor Lavoe. Te rezo de verdad, grande, grande Héctor. Y de Ismael, que no es menos. Puerto Rico es pura vibra y de la buena. Historia, paisajes hermosos, gente amable. Por algo le dicen la isla del encanto y además es la cuna del reggaetón. Ella le gusta la gasolina. La música que se ha tomado desde los bares hasta TikTok y nos ha puesto a bailar a todos. Él es Clemen de Freitas, el experto que me acompañó a conocer mucho más de su historia. ¿A ti te gusta esa música, Clemen? Este es el inicio. Con esto comenzó el género urbano en Puerto Rico, que después se esparció por todo el mundo. Así que el número 37, playeros. Esto es la crema. Sí, el reggaetón tiene su historia y de más de 25 años. Y estalló gracias al dúo de DJ Negro y Vico Si. Yo regresé corriendo a su guarida y de esa manera. El reggaetón es una versión criolla, ¿verdad? Del Dancehall de Jamaica. Una continuación de lo que hicieron los panameños. Pero aquí en Puerto Rico, pues dándole nuestro propio toque. Añadiéndole un poco de más rap o ritmos más hip hop. Bueno, pues esta es la entrada al legendario barrio de La Perla, que ha venido creciendo muchísimo más después de todo este boom del reggaetón. De hecho, aquí en muchas de las calles se han grabado varios videos. Esto de noche se pone pues una fiesta impresionante. Y este es uno de los lugares donde se grabó Despacito, que tiene más de 8 mil millones de visualizaciones en YouTube después de 7 años. Esta zona comenzó a crecer muchísimo. Cada vez más artistas vienen, la conocen, graban. Es como para hacer una similitud, ha empezado a tener como esa onda cultural que tiene también la Comuna 3 en Colombia. La Perla es un barrio con más de 200 años de historia y a pesar de ser conocido en algunos momentos por la pobreza y el crimen, es el lugar donde todo empezó. La discoteca de Noyce, de DJ negro, el rap, el lenguaje explícito que reflejaba la crudeza de esa época. Esos primeros exponentes que aquí se escucharon de la música urbana, el mismo Vico Sí, que hoy en día se considera cristiano, pues esos primeros temas de letras fuertes. Y eso fue en los años 80, finales de los años 80. Así que si eso era así, a mí no me sorprende que algunos temas en la música urbana tengan ese tipo de contenido. A veces pienso que algunos, muchos de esos temas de alto contenido sexual, a veces está un poco forzado. Mucho antes de la salsa y el reggaetón, existía la bomba. Estoy en la zona de Loíza, donde se creó este ritmo afro puertorriqueño, lleno de movimientos improvisados, de baile y de muchos tambores. A sólo 35 kilómetros de San Juan, aquí en la zona donde se une el río con el mar, está Loíza. Aquí íbamos yendo para allá. Una región playera con una herencia africana profunda, donde la bomba se convirtió en la voz de los africanos esclavos. Y aunque nació en Puerto Rico, suena en todo el Caribe. Tú expresas todos los sentimientos que tú tienes, buenos o malos, y los malos los votas. Esta era la única manera que tenían nuestros esclavos para poderse expresar. Que un baile se llame bomba lo dice todo. Desde sus raíces africanas hasta los pasos improvisados como una forma de resistencia. Todo movimiento que tú haces se le llama piquete. Todo tú hiciste así es un piquete, hiciste así es un piquete. Y me pusieron a bailar. Ok, uno, dos. Uno, dos. ¡Saludamos! Así es Puerto Rico, un lugar que hay que darse el gusto de conocer en esta vida. Y sí, se necesita visa americana para entrar, pero haga la vuelta. Vale la pena. La música y el baile son un buen paso para entender la energía boricua. Es una mezcla entre sus calles, su historia y el ritmo de una isla que siempre ha sabido cómo hacer que todos bailemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!